¡Hola a todos! Yo soy Kati y esto es Manualidades Street, donde seguimos transformando y creando. Hoy en Manualidades Street te voy a dejar las fotos del video que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a hacer una repisa con papel. El material básico es papel, después se me fueron ocurriendo cosas y también le puse cartón. Pero en principio era solo papel. La verdad es que está muy chula porque tú puedes guardar cosas, aparte de utilizarla como repisa. Y puedes ponerla en cualquier rincón de tu casa, puedes hacer un precioso regalo o también la puedes vender. Yo quiero invitarte que si no te has suscrito que lo hagas que es gratis, que me sigas en las redes sociales, que dejes tu comentario en la parte de abajo, que me regales un like y por favor, comparte este video para que más personas puedan ver y conocer el canal. Enviarte un beso grande y ahora yo te dejo con los materiales y con el paso a paso. Lo primero que usaremos será un cubo, mucho papel, cartón, la pistola de silicona, el cúter, la tijera, un marcador, un pincel, gesso, pegamento de madera, el metro de costurera, la regla, un color claro de pintura y yo he utilizado estos tonos. Un envejecedor al aceite color capuchino, uno rojo y uno siena natural. Además, barniz acrílico para cuidar tu pieza. Ahora pasamos con el paso a paso. Para hacer esta manualidad vamos a necesitar algo así redondo, no tiene por qué estar un cubo así como este, pero necesitamos algo redondo que sea bastante amplio. Vamos a ponerle ahora un poquito de papel de film. Yo lo voy a poner en todo el alrededor, aunque no voy a usar todo el alrededor. Le voy a poner dos capas de este papel de film para que se quede sujeto y no me penetre, no se vaya a pegar el papel en el cubo. Aquí tengo pegamento puro y lo que yo voy a hacer es pegarle a esta parte de aquí, como a la mitad, más o menos. Tengo aquí engrudo casero, el cual voy a mezclar con pegamento. Este engrudo no me alcanza, pero voy a empezar con poca cantidad. Voy a empezar pegando, voy a empezar pegando, voy a tratar de hacer más o menos doce capas de esta carta pesta. Tiene que estar bastante fuerte, así es que vamos a hacer por lo menos doce capas de esta carta pesta. Y lo que haremos entre capa y capa es utilizar papel diferente. Yo tengo aquí papel de este que es de oficina y voy a pegar aquí este. Para no confundirme, para saber que ya tengo una capa. Esto ya se ha secado y lo que yo voy a hacer es quitar el papel de film. También voy a quitarle el papel a esto. Con un metro de costurera voy a medir todo el ancho de mi base. En la parte de abajo tiene 54 centímetros, entonces la mitad serían aquí en 27. Lo marco, entonces lo que voy a tratar de hacer es un trazo que marque desde esta punta hasta esa mitad. Luego, auxiliándome de esa línea y cogiendo algo así redondo, lo que voy a hacer es hacer este dibujo, este diseño. Y ahora lo siguiente que voy a hacer es cortar esta forma. Cuando ya ustedes han cortado esta parte de aquí, toda esta parte, lo siguiente que vamos a hacer es ponerle la parte de arriba, lo que va a sujetar todo. Entonces, yo tengo aquí esta parte y bueno, este círculo que me quedó de otra manualidad. Así que ustedes saben, tienen que hacer un círculo de cartón que sea más o menos del tamaño de esto. Yo lo voy a abrir un poco porque yo quiero que esto me quede bastante ancho. Y una vez que lo tengan así, si ustedes quieren le pueden dejar un borde, si no quieren no se lo dejen. Yo lo voy a poner de esta forma y le voy a dejar un pequeño borde. Y una vez que lo tienen así, lo que van a hacer es marcar hasta donde van a cortar. Y cuando ya lo tienes así marcado, lo que vas a hacer es unir esta línea con esta, cada borde. Vamos a unir esto para marcar el borde donde vamos a cortar. Ustedes saben que esto lo vamos a pegar de la pared. Entonces, para que se pueda pegar de la pared, pues vamos a ponerle una forma recta. Y entonces, luego con un cúter vamos a cortar. Luego de haberla cortado, ahora lo que yo voy a hacer es darle cartapesta a esto. Estoy utilizando engrudo casero. Le voy a dar varias capas de tres en adelante. Y le voy a dar solo de tres en adelante, porque este es un cartón bastante grueso, como ustedes pueden observar. Pero si no es bastante grueso, yo recomiendo que den entre seis y siete capas, para que esto quede bastante fuerte. Este resto que me sobró cuando corté este círculo, lo que yo voy a hacer es medir, medirlo de esta forma aquí. Y cuando lo mida, voy a marcar para hacer un corte. Y esto, lo que yo voy a hacer es pegarlo antes de darle la cartapesta. Le voy a poner silicona caliente en todo el alrededor de esta otra, del pedazo de cartón. Y luego lo voy a pegar. Y yo tengo aquí este trocito de cartón que queda perfecto, ven, es así. Este lado va a necesitarlo de otra forma, porque este lado me quedó mal. Entonces lo que yo voy a hacer es ponerle silicona caliente también a este trocito. Y lo que haré será pegarlo con silicona. Y los laterales que ustedes les vayan a poner, le van a salir, dependiendo del ancho y el harto que ustedes tengan esto. Yo aquí lo que voy a hacer es ponerle ahora un poquito de silicona. Habrá un espacio que no se va a pegar. Esto lo voy a rellenar con pegamento. Esta parte de aquí no se pegará. Entonces, vamos a ir. Si el hueco que te quede, cuando pegas, es pequeño, se puede rellenar con silicona. Si es muy grande, pues le pones un papel humedecido de engrudo casero. Para esta parte de aquí detrás, vamos a marcar una tapa con un trozo de cartón. Y esta tapa no la vamos a pegar hasta que no tengamos, hasta que no le hayamos dado cartapesta a esto, a esta parte de aquí, para que todo quede mejor. Entonces lo primero, lo que vamos a hacer es marcar y cortar. Y cuando ya esto lo tenemos pegado, ya lo siguiente que vamos a hacer es darle cartapesta. Yo primero voy a darle un poquito de pegamento puro, sobre todo en estas partes en donde yo le puse silicona para que el papel se adhiera bien a ese plástico, porque la silicona es un plástico. Y luego ya lo otro, si quieren, lo pueden hacer ya con engrudo casero. Y como siempre, simplemente vamos a coger nuestro engrudo, se lo vamos a poner así. También le podemos poner engrudo al papel y lo vamos a ir pegando. Vamos a darle unas cuantas capas, depende de lo que tú vayas a poner aquí. Depende de lo que tú tengas planeado, colocar aquí le vas a poner entre 6 y 7 capas de cartapesta. Esto ya se ha secado, se le ha secado la cartapesta y ahora lo que yo voy a hacer es pegarle esta parte. Para ello lo que voy a coger es silicona caliente y le voy a poner en esta parte de aquí y todo este alrededor de aquí. Luego lo voy a pegar. Y entonces voy a darle cartapesta a esto. Una vez que esto se ha secado, lo que yo le he hecho a la repisa es ponerle esta masilla, una masilla que es para curar las paredes y la mezclé con pegamento. Y la he dejado con esta textura y lo que yo voy a hacer también es dársela a la tapa. Esto que me va a permitir pues que se tape la cartapesta, esta masa no hay que lijarla. Eso es lo bueno, queda suavecita. Lo único que tú tienes que limpiar muy bien tu pieza antes de ponerle esta masa. Y de esta tú puedes darle dos capas si quieres, pero siempre deja que una de las capas seque. O sea, que seque la capa de abajo antes de dar la otra. Y una vez que ya se ha secado mi masilla es el momento de pintar. Y yo tengo aquí estos tonos que les voy a mostrar. Yo voy a dar uno de estos tonos. A mí el que me gustó fue este. Marrón, nudea, capuchino, caoba. Este era cedro y este era cerezo. Entonces yo voy a dar este, el capuchino. Entonces para ello lo que yo voy a hacer es coger ahora un tono claro, puede ser blanco. Oye, yo tengo aquí este cremito y le voy a dar una capa de este tono a toda, a toda mi repisa. Y a la tapa también. Y bueno, cuando ustedes estén haciendo unas manualidades y les pase que digan, bueno, pues a esto le falta algo. Piensen que le falta algo porque a mí se me ha quedado hacerle los orificios por donde voy a enganchar. Así es que antes de terminar de pintar, yo ya he hecho este orificio de aquí con algo que tenga punta. Voy a hacer otro orificio. Por aquí lo que yo voy a hacer es introducir cualquier cosa, un alambre, una tira, cualquier cosa que aguante el peso de mi repisa. Ahora que se ha secado el tono que yo le he dado, puede ser blanco como dije al principio, lo que yo voy a hacer es darle el capuchino y es de esta manera. Ven, yo se lo voy a dejar y se lo voy a dejar aplicado porque quiero que se vea este tono. Ahora para darle un tono más rojizo a esto, yo quiero, yo he cogido un poquito de pátina siena natural, la he mezclado con un poquito de rojo y le he puesto un poquito de cera para muebles o también puede ser cera para zapato. Y lo que yo voy a hacer es darle de esta pátina a toda mi repisa y a la tapa. Y casi inmediatamente lo voy a retirar. Cuando ya yo tengo esto así, ya lo único que me queda es proteger. Entonces lo que yo voy a hacer es proteger con barniz acrílico. Le voy a dar dos capas de barniz acrílico. Y una vez que se ha secado el barniz acrílico, lo siguiente que yo voy a hacer es ponerle algo para engancharlo. Yo tengo aquí esta soga decorativa y bueno, lo que voy a hacer es introducir, será por los huecos que hice anteriormente. Y lo que le voy a hacer es un nudo a esta cuerda, a esta cuerda para poder enganchar esto. Bueno, ya hemos finalizado nuestra repisa. Como ustedes pueden ver en cualquier rincón de la casa queda bella, espectacular, hermosa. Así es que yo les invito a que realicen esta manualidad. También que si la hacen, que me compartan la foto para que más personas puedan ver que ustedes han podido terminarla, que ustedes han podido hacerla, que no es cosa mía, que ustedes pueden. Hay personas que me dicen que no pueden hacerla. Yo estoy segura que es que no se ponen a hacerla. Así es que ponte a hacerla y envíame esa foto. También quiero agradecer a todas las personas que han llegado hasta esta parte que es el final. Enviarles a todos un beso enorme. Y ya les dejo, ya será. Hasta el próximo tutorial. Bye, bye. Chau.